Estrellas superveloces, objetos invisibles y señales misteriosas. Estos son 5 objetos extraños del universo. La labor de astrónomos y físicos es fascinante y nos ayuda a conocer el universo con un detalle mucho mayor al que nos permiten nuestros propios ojos. Sin embargo, muchas observaciones ponen en jaque a las leyes de la física y nos dan grandes dolores de cabeza a la hora de explicarlas. Pero todo lo que sabemos hoy, en algún momento fue un misterio. Así que la ciencia no tira la toalla. Veamos cuánto sabemos y cuánto queda por saber sobre alguno de los objetos más extraños del universo. Agujeros negros. Aunque son muy populares y todos hemos oído hablar de ellos, aún tenemos mucho para aprender acerca de los agujeros negros. Y siguen siendo un misterio aún para los más expertos. ¿Qué sabemos de ellos? Son regiones del espacio con una masa y una fuerza de gravedad enormes. Tanto que no dejan escapar la luz. Por eso no podemos observarlos directamente, pero podemos medir dónde se encuentran gracias al efecto que tienen sobre el espacio y los cuerpos que los rodean. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un agujero negro supermasivo en su centro, llamado Sagitario A. Los astrónomos creen que todas las galaxias de tipo espiral tienen agujeros similares en su centro, con masas que superan en cientos de miles de millones a la de nuestro Sol. Púlsar. Un púlsar es una estrella de neutrones muy pequeña, pero con una masa similar a la del Sol. Puede girar sobre sí misma cientos o incluso miles de veces por segundo, emitiendo periódicamente chorros de rayos X o rayos gamma. Cuando se observan en el cielo nocturno, emiten luz intermitente en intervalos regulares, por lo que parecen faros. Debido a esto, antes se creía que se trataban de señales enviadas por extraterrestres que querían comunicarse con nosotros. Estrella hiperveloz. Las estrellas hiperveloces pueden surcar el espacio a millones de kilómetros por hora y hasta escapar a su propia galaxia. ¿Pero cómo se forman? Se trata del resultado de un fenómeno muy interesante. En el espacio existen sistemas binarios, es decir, que tienen dos Soles. Cuando uno de estos sistemas pasa demasiado cerca de un agujero negro y este se traga uno de los Soles, la fuerza que se genera empuja al otro, disparándolo a una velocidad altísima. Materia oscura. Su nombre es lo único sobre la misma que no es un misterio. Se llama así porque no podemos observarla, pero se cree que constituye la mayor parte de la masa del universo. Su existencia fue propuesta por primera vez por el astrónomo Fritz Sweepi, el descubridor de las estrellas de neutrones. La materia oscura es indetectable porque no interactúa con ningún tipo de radiación conocida, pero aunque no podemos observarla, su existencia se apoya en que los efectos gravitacionales requieren una masa mucho mayor de la acumulada por la materia que sí podemos observar. La materia oscura y su efecto sobre el espacio también serían determinantes en la expansión de nuestro universo. Objeto de Hany. Es una extraña y enorme nube de gas que brilla de color verde. Fue descubierta en 2007 por la aficionada Hany Van Arkel y desde entonces está siendo estudiada en mayor detalle gracias al telescopio Hubble. La nube parece flotar debajo de una galaxia espiral y aunque en su principio podía pensarse que se trata de una nebulosa, presenta una condición que éstas no tienen, un centro completamente oscuro. Hay dos hipótesis para explicar su extraño aspecto. Una es que en su centro tenía un cuásar que se apagó hace unos 200.000 años, dejando como eco la luminosidad que se observa actualmente. La otra es que tiene un agujero supermasivo en su centro, que no podemos observar, pero está ionizando el gas que lo rodea dándole ese brillo particular. En ambos casos, el mayor misterio sería que un cúmulo del tamaño de una galaxia no contenga ninguna estrella, pero se ha observado que en la nube de gas se están formando nuevas estrellas, entre las cuales las más antiguas tienen apenas 2 millones de años. ¿Quieres aprender más sobre astronomía? Visita nuestro sitio web. educatina.com tiene más de 8.000 videos y ejercicios para practicar y mejorar tus conocimientos. También puedes suscribirte a nuestro canal y compartir este video en todas tus redes para ayudarnos a crecer.